Otro candidato por el PRM se une para apoyar al exalcalde Alex Díaz. El precandidato a la alcaldía de San Francisco de Macorís por el partido revolucionario moderno Jackson de Jesús mostró su apoyo a la candidatura de Alex Díaz Paulino del mismo partido. La información se dio a conocer ayer domingo durante un acto en Ático Terras, antiguo Yudul, de esta localidad donde también el pasado 29 de agosto, Julio Lizardo Gómez, en Loga, desistió a sus aspiraciones como precandidato al carde por el PRM para apoyar a Alex Díaz. En esa ocasión se firmó un pacto que establece que Díaz Paulino se compromete a cumplir parcialmente y de acuerdo con las posibilidades del ayuntamiento con lo establecido en el plan de gestión municipal del precandidato Lizardo Gómez, el cual se establece en seis ejes fundamentales y 27 puntos a abordar en el periodo 2024-2028. Esa es la noticia. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la decisión de Jackson de Jesús de apoyar la precandidatura de Alex Díaz Paulino para la Alcaldía de San Francisco de Macorís? Muy bien. Ahí está la pregunta. La pregunta ganó el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Repito, ¿qué opina usted sobre la decisión de Jackson de Jesús de apoyar la precandidatura de Alex Díaz Paulino para la Alcaldía de San Francisco de Macorís? Adelante, Fulvio. Gracias, doctor. Los partidos crean un escenario de espacios para diferentes aspiraciones y también para representar a la comunidad en diferentes estamentos. Y en estos momentos de primarias, que es lo que se está llevando a cabo, una precandidatura de diferentes escaños a la Alcaldía, a la municipalidad, vocales, concejales, directores, diputados y senadores, hay esos espacios de oportunidad. Hay muchos jóvenes que se han integrado, tanto mujeres como hombres, se han integrado muchos jóvenes a esos espacios ahí disponibles para expresar su deseo de ocupar uno de estos escaños que ya entonces van a la parte electiva. Y he tenido la oportunidad de ver algunos de sus proyectos, posibles proyectos de gobierno. Y a la verdad es que son muy similares. Tienen muchas cosas en común, enfocado en el nuevo desarrollo del nuevo San Francisco de Macorís, en este caso por la Alcaldía. Y creo que no fue tan difícil el tema de apoyar a Álex Díaz y el tema de poder sentarse a dialogar sobre los proyectos de desarrollo de la municipalidad. En esta ocasión, otro joven, Jackson de Jesús, que tiene mucha proyección, mucho futuro, decide, él y su equipo, integrarse a lo que es los proyectos de posible gestión municipal de Álex Díaz. Y ayer fue ese acto que se hizo aquí en Yudul. ¿Cómo que se llama ahí? Terrassa. En Ática. Ático Terraza. Y bueno, eso es prudente dentro de la democracia, eso es bueno, eso es provechoso. En el camino se van midiendo las fuerzas, se van interactuando conocimientos y también ideas, planes. Y al converger fuerzas, se hacen otras más fuertes. Buena suerte a todos ellos. Bien, gracias, Fulvio, Yerian, adelante. Bueno, yo voy a ser un poquito más directo. Fulvio fue muy diplomático, más político, ¿verdad? Porque como él forma parte de ese partido. Pero yo tengo datos concretos que presentarles. ¿Por qué Jackson, primero? ¿Por qué Logan fue a apoyar a Álex? ¿Por qué se lo pidieron? ¿Por qué Jackson? Yo puedo llamar y desmentirme. ¿Por qué Jackson pasa a apoyar a Álex? Porque se lo pidieron, y se lo pidieron de ahí arriba. Porque los números de Álex, yo lo dije aquí, están demasiado altos. Demasiado altos. Bueno, entonces, es evidente que la situación está de un solo lado. Hay que felicitar al ingeniero Niño López, que marca bien, marca bien en las encuestas, para ser prácticamente un desconocido a nivel dirigencial, ¿verdad? Porque él siempre ha sido un militante, pero siempre bajo perfil, detrás de cámaras, como se dice. Y ha hecho un buen trabajo. Me imagino que ha invertido una gran cantidad de dinero arreglando cosas, que ha debido arreglar el ayuntamiento y el gobierno, pero bien. Él lo está haciendo de manera privada. Y marca bien, marca bien en las encuestas, siempre marca como segundo. Incluso marcada por encima de Siquio y muchísima gente. Bueno, yo envié al WhatsApp una encuesta que manejan algunos empresarios de aquí, de San Francisco, que ya yo había visto otras, que la habían hecho desde Santo Domingo, y qué bueno que la gente lo sepa. Yo le dije, hace un tiempo, lo que pasa es que a veces la gente se siente mal cuando uno dice las verdades, pero la verdad hay que decirla. Le dije, se pueden hacer lo que hagan y perdieron. ¿Por qué? Porque Alex Díaz es un fenómeno, el mismo fenómeno, un poquito más bajito, que aquella vez, en el año 2016, es ahora. Alex, para perder, tendría que salir de nudo a la calle, mínimo. No la otra, primero la otra, porque eso llega por orden. La otra imagen, no llegó. Bueno, vamos a reenviársela, porque yo estoy seguro de que llegó, pero bien. Es... ¿Qué es la 57? ¿Cómo? Yo estoy segurísimo que llegó, porque lo tengo aquí en el WhatsApp y dice que es lo que llegó. Pueden buscarlo, pero la voy a reenviar de nuevo. Entonces, esos números... Esa es la que dice 57. Ajá, esos números que dicen ahí, yo le dije aquí que ha andado por un 60, 61%. Aquí está marcando con un 57. Y por ahí andan los números y no ha bajado nunca, prácticamente. Es decir, que Alex Díaz es una realidad aquí en San Francisco de Macorís. Gústele a usted o no le guste. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La gente se va al pasado y dice, pero Alex tenía la ciudad limpia. Alex estaba recatando los espacios públicos. Alex estaba... Ahí está, míralo ahí. Ahí está Niño López. Alex... Eso es algo interno del PRM. ¿Cuánto dice Niño? Con un 70.5. A lo interno. Niño López. Bueno, miren, lo ven ahí, marcando con un 25. Eso es bueno. Eso es bueno para Niño, porque ya ha hecho un camino. Y Jackson estaba marcando en ese momento. Eso fue la semana pasada, un 4%. Esa encuesta es una encuesta que la mandaron hacer algunos empresarios de aquí de San Francisco. Ustedes saben que los empresarios siempre mandan hacer sus encuestas para saber hacia dónde soplan los vientos. Eso es normal. Y entonces, pasemos a la otra imagen, muchachos. Ahora sí. En las internas. Sí, ahí está. Miren, Alex Díaz. Ya aquí está abierto. Con un 57.1, 22 niños. Josefina Camilo, que la midieron ahí, con un 14%, está altísima. Y Karilin Chabebe con un 5%. Jackson ahí está con un 1, ninguno. Bueno, ahí están esos datos. Tengo que dar la fuente, esperense un momentito, de quién es esa encuesta, para que no me crean a mí. Y, verdad, eso es del centro, un momentito. Porque es importante dar siempre la fuente. Esa encuesta es de el Instituto Dominicano de Estudios Aplicados, Mercadeo y Encuesta. Dí la fuente por si acaso. No, yo no sé. Yo no sé. Yo lo que sí te puedo asegurar, yo lo que sí te puedo asegurar que he visto más de una encuesta con esos números. No, no, no. Yo no digo los números. Yo digo la compañía, la empresa. Ah, no, no. Un invento de algo. Yo no sé. Gracias, Yerlian. Saludo a Carolina Medina. Buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días, amados. José Rosa, Fulvio, Francis, Yerlian y Buenos Días a toda la gente. Continuamos. Muy bien. Cómo no, contigo misma. Adelante. Ah, muy bien. Mire, es intenso todo lo que está pasando en esta ciudad con el tema de los precandidatos a la alcaldía de San Francisco de Macorís. Creo que un elemento que le ha dado este matiz ha sido la precandidatura del ingeniero Niño López porque de alguna forma entonces ya Ale hubiera estado solo porque a plena luz se ve que los demás muchachos, tanto Julio como Jason, no estaban al nivel de la competición. Y realmente ha sido toda una hazaña para Niño el poder llegar a ese puntaje donde no ha hecho trabajos políticos propiamente partidarios de estructura y que lo más que ha sido es ser empresario de San Francisco de Macorís y su vida privada como tal diferente a Alec Díaz, que ya con un proyecto político dejado en San Francisco de Macorís, una gestión que pasó con buena valoración y que lamentablemente a raíz de lo acontecido con la actual gestión, con muchos temas que no se han podido no resolver, sino mantener, mantener un trabajo de una ciudad limpia, de una ciudad sin contaminación visual, de una ciudad que tú no tenías problemas con los semáforos y todo lo que, la parte de la ravalización, la parte de los parques, todos estos elementos, Amado, Francis, Fulvio, Geryan, es lo que han hecho renacer de alguna manera nuevamente el proyecto de Ale y que esté en un puntaje importante o muy elevado. Si Siquio hubiera hecho una buena gestión, es muy posible que la figura de Ale como alcalde o como precandidato alcalde o como que la gente tuviera ese interés de que vuelva, no estuviera en ese punto, si Siquio hubiera hecho una buena gestión, hubiera quedado así, él fue bueno, pero Siquio es mejor, vamos a seguir con él, vamos a buscar otros cambios, vamos a seguir buscando opciones, pero no. Dirían por ahí, despertaron, no al muerto, porque él no se ha muerto, ni a nivel político, ni de ninguna índole, pero despertaron ese exalcalde que decía que no volvía a aspirar más nunca, que no volvía al ayuntamiento, pero que a raíz de todo esto y de temas políticos y de cambios en la gente que dice pues que a veces no va a aspirar y vuelve, ahí está Ale siendo el precandidato alcalde y con un porcentaje importante. Las encuestas son abiertas, ¿cierto Fulvio? Son abiertas, no es a lo interno del PRM, es interesante también. No es solo a lo interno, porque también lo va a hacer, ¿entiendes? No, no, las encuestas son abiertas. Son abiertas. Y si, pero los PRM te van a votar. Ah, claro. Sí, claro, claro. Sí, sí, totalmente. Totalmente, sí, entonces la primera que presentaste fue a lo interno, ¿cierto? Y la otra ya más abierta con toda la población o una muestra de toda la población de San Francisco de Macorís. Lo que me llama la atención, Amado, y hay un dato que más adelante ya me imagino que por el tiempo no me da a presentarlo, que también otros partidos, un bloque de partidos importantes, pues se une a apoyar el proyecto de Niño López. Es muy interesante todo lo que se está dando. Adelante, Francis. Bueno. He dicho que el PRM es el único partido que ha dinamizado por estar en el poder la política interna y que son los que han cumplido con los procedimientos legales que establece la Junta o la ley de partido, aunque se han salido un tanto por la publicidad propositiva desarrollada a favor del presidente. En más de 6 mil millones de pesos, pero eso es otro tema. En lo local, la gente sigue, y por lo que he visto, Carolina, ya han resaltado, la gestión de la gestión de Siquio y comparándola con la de Alex. La compañía es la misma. Habría que preguntarse si hay un acuerdo soterrado de Móvil Soluciones, ERI y RICE, con Alex, porque solamente así se podría pensar que la ciudad no esté limpia. Y la gente sigue insistiendo en el momento de la crisis de la basura, que ya no está, con respecto a la entrada al vertedero, porque era imposible, ya han hizo un recorrido y no pudo llegar al vertedero en ese momento. No es cierto que haya mala gestión porque tú tienes que meterte entonces a los números de administración de esta gestión, las recaudaciones de esta con aquella, que es la eficiencia recaudatoria. Y dudo mucho que le traiga desarrollo en esos ejes transversales que decía Fulvio, cuando en la gestión, antes de entregar, siete días antes, él dispone, el antiguo alcalde, a abrir el ayuntamiento, que todo estaba cerrado, para un solo contribuyente, que más que ayudarlo, lo han perjudicado, porque el permiso era infructuoso de la urbanización Prado. Esta injusticia. Con esa característica de gestión, teniendo ya una nueva gestión, válgame Dios, Dios nos libre, en esas condiciones, tener una alcaldía, que en momentos que hay un estado de sección en el país, que solamente salud pública y las fuerzas armadas podían estar transitando, se abrió el ayuntamiento el 14 de abril, se llamó al director de planeamiento urbano para que firmara, se llamó a una muchacha para que fuera y prendiera la computadora y cobrara 73 mil pesos y luego dique una multa ahí mismo, en ese mismo día, de 25 mil pesos. Eso es buena gestión. Eso es transparencia. Yo quiero que ustedes me lo expliquen. No, que lo explique él. Bueno. Entonces, con respecto a... Yo creo que eso está en la justicia. Quien tiene que dar respuesta a eso es el exalcalde. Sí, pero Francia hasta ahora solo ha dado puntos oscuros. Como que hay maldad en su planteamiento. No, no, que una cosa es hablar de buena gestión concreta, porque recoger basura es de móvil soluciones. No, 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 pero hay que admitir que la gestión de alguien... Bueno, pues entonces, ahí, 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 hay que preguntarle y cuestionar a Eric Rizet, con móvil soluciones y psiquió. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué antes y ahora no? Esa es una pregunta que es fundamental. Y yo se la hice a Alex, aquí. ¿Qué dice Alex? Alex dice que es un sacerdocio. La parte de la oscuridad de Fulvio, qué pena que Fulvio me catalogue de que yo pueda ser de maldad y de oscuridad. Los puntos que ha planteado. No, los puntos que ha planteado. Nada positivo. Todo es negativo. Ah, no, 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 no. A eso que me refiero. Pero fue una realidad. Ahora sí, fue un invento mío. Pero a eso que me refiero. A eso que me refiero. ¿Eh? ¿Cómo, Amado? Bien, mire, gracias, Francia. Gracias, Francia. Sí, ya. Tres minutos. Tres minutos hace que tú estás hablando. Pues son tres minutos. No, no. Es bueno que me trae los tiros. Tómate uno más. Yo te doy uno más. No hay problema. Entonces. Tú eres mi hermano. Yo te doy uno más. Cuando nosotros hacemos este ejercicio. Aunque alguien no quiera saber de mí, pero tú eres mi hermano. Dale. Mira, cuando hacemos este ejercicio. Déjame. ¿Eh? No, lo que yo quiero es desmitificar la grandeza y las buenas gestiones. Ok, ok. Entendé. Es eso. Que no es tal. Ambos tienen condiciones para ejercerla en buena ley. Y yo te voy a decir algo. Tú dices niño, niño. Sí. No, pero quizá no es el momento de niño. Bueno. Quizá en una próxima ocasión. Pero vamos a esperar, porque fíjate una cosa. No, y lo que ha logrado. Claro, ha logrado una hazaña. Lo que yo quiero es significar que estos dos pupilos que se han llevado hacia donde Ale, con la inclusión de Olmedo Cava. ¿Pupilos? Ay, cómo. Olmedo Cava es que ha socavado esa, espérate, esa estructura política interna. No abuses. Y te voy a decir una cosa. No abuses. Igual en tonar, ¿no? Para mí, para mí, un momentito. Para mí es más valioso el apoyo de los partidos que sin ser aliados. Gracias, Fran. No, 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 no. Y oye una cosa. No lo van a tener. Hay una cuestión. Óigame. Hay una cuestión acá. Hay 500 votos. Mire, hay una cuestión acá. Bueno, ustedes lo llaman. Ustedes están perdiendo de vista una serie de elementos. Deja mandar la foto. Eso no sucedió. Están perdiendo de vista una serie de elementos. Pero oye, Fran, tranquilo. Ya tú tuviste tu turno. Dijiste todo lo que te regalé más de un minuto. Viene 500 votos. Están quietos porque ven acá. Es todo mentito. Miren. Vamos a ver, vamos a ver. Hay cosas que ustedes... Pero yo estoy esperando la respuesta. Hay cosas. Esa es la de Vincho. Sintonízala. ¿En qué canal? En RNN, ¿verdad? Miren, miren. Ustedes están perdiendo de vista varias cosas. Según lo que he escuchado aquí, no parece que haya habido una decisión muy libertaria de ambos candidatos o precandidatos, sino que lo que parece ser fue una negociación financiera. ¿Cómo así? Bueno, al final... Bueno, no es una negociación política. No, no, no. No, no, espérate. No, yo te lo voy a decir ahora mismo. A nadie se le puede ocurrir, y voy a elucubrar aquí, voy a aceptar que estoy elucubrando, y que tanto uno como otro hayan llegado al nivel de entregar lo mucho o lo poco que habían hecho en la precandidatura, en el lanzamiento de sus aspiraciones, a cambio de nada, para que Ale gane la sindicatura. Déjate de eso. Y menos... Y está tan cómodo, no necesita ningún tipo de apoyo. Exactamente. Y menos en este tiempo. Lo que quiere decir... Y lo otro es una violación a principios en que supuestamente se basa el PRM, que es el de la democracia. Decirle desde allá arriba, como se ha dicho aquí, a Loga o a Japson, únete a Ale porque es el que tiene lo mejor. Eso no es democracia. Y supuestamente en contra de la voluntad. Supuestamente en contra de la voluntad. Y que no hay forma. Es que eso está diciendo que ellos no tienen libertad. Eso está diciendo que ellos no tienen capacidad. No, no, espérate. Eso está diciendo que no tienen pensamiento. Y lo otro es que personalmente, tanto Loga como Japson son dos cobardes. Dos cobardes. Óyeme. Y yo creo que es correcto. Óyeme, óyeme, óyeme. Es correcto. Son dos cobardes porque no tuvieron la suficiente resiedumbre y capacidad para que le contaran los votos. Y si los números no le dan, ¿qué tú quieres que haga? No importa. Que se suicide. Hay que perder con dignidad. Este caballero salir al ruedo a pelear aún sabiendo la superioridad del enemigo. Pero para eso se necesita honor, se necesita resiedumbre. No, no, no. Eso es política. Es un cuento de hadas. Mucho más valor eso que dices cuando... Es un cuento de hadas. Escríbelo tú. Escríbelo tú. Cuando se tiene la información de que fue una imposición, que yo no estuve en eso... Ahora, fue una imposición. Espérate, no aclare nada hasta que yo no termine, pues yo no he terminado. Usted no me ha dejado hablar. Y lo otro es, y lo otro es que ciertamente Alex tiene unos números excelentes. Sí, claro. Es un tipo... Nadie puede negarlo. Es un tipo que no es imbatible. No es que no sea... Eso es lo que yo resisto. Se puede ganar, pero se necesita hacer un esfuerzo superior a cualquier otro esfuerzo para ganarle a Alex, porque ciertamente tiene buenos números. Tiene buenos números. Ahora, ¿qué me preocupa a mí de Alex? Me preocupa que llegue a la sindicatura nueva vez más altanero y prepotente que Alex. Ah, por eso es gente. Eso sí es preocupante. Por eso es gente que aunque, por ejemplo, pudiera apoyar, no dicen la verdad. Espérate, que yo no te he interrumpido. Déjame terminar. ¿Qué es lo que yo entiendo? ¿Qué es lo que yo entiendo? Que probablemente Macorís haya, por una historia que pasó, eso es pasado, vaya a elegir un síndico. Y lo van a elegir. Alex le va a ganar. Alex le va a ganar. Yo lo que siento es que ojalá y no tengamos que arrepentirnos uno o dos años después. Bueno, yo creo... Hable todo lo que usted quiera. Yo creo que ambos precandidatos, como se va a hacer es por encuesta, que no va a ir a una contienda de elecciones. Son dos cobardes porque ni siquiera la encuesta ya comenzó. Primero, Julio Lizardo nace dentro de la política, se desarrolla y crece. Es un joven que tiene experiencia política. ¿Qué le agrega? Y Jackson es un joven que tiene proyección también política. Ambos, muchachos, creo... Tiene proyección política. Creo que tienen un campo por delante. Son gente jóvenes. Digo, tú tienes que decirlo porque es tu partido. No, 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 es que son jóvenes, son muchachos. No, no, no. Tienen espacios. Tienen espacios. Oye, Melogan es el tipo más ineficiente que nosotros hemos tenido aquí en funciones públicas. Pero es otra cosa, él tal vez no está en la institución que debía de estar. Ese es su talón de Aquiles, ese talón de Aquiles lo vaya a llevar a la sindicatura o a cualquier parte donde esté. Yo entiendo que es correcta la posición del PRM de ir, ¿verdad? Ya enfrulándose a ser candidato. Mira, en detrimento de otro candidato. Tú estás con Ale y tienes que pensar de esa manera. Es que el niño... Dime si no es verdad. Claro. Yo no me colgué a Minadero. Dime si no es verdad que yo tengo razón. Estamos hablando de funcionarios de gran importancia. Esto que dice el presidente. Amado, pero oye amor, que dice que el niño no es víctima de esa manipulación. Bueno, la política tiene que hacerla después. La política. Interna no. Interna no. Es que internano. Pues vayan y díganle, niño. Es verdad. El niño ha hecho un excelente trabajo. Sí, pero eso no es el punto. No, no. El punto es que mientras se hacen esas manipulaciones internamente por un funcionario del Estado. Eso es libertad de cada precandidato. No, el candidato no debió de reunirse cuatro horas ahí. Es que eso es libertad. No debieron de reunirse cuatro horas. Por ejemplo, la gobernadora apoyó a Ariel. Sí. Exacto. Yo le lo digo. Y otro apoyó a otro. Supuestamente la gobernadora era de Chiquió, pero es de Olmedo. No, no, no.